San Roque realizará a partir de este sábado una serie de actividades relacionadas con el atún. El propietario del bar de tapas, Don Benito, Rodrigo Isordi, y la responsable de turismo, Dolores Marchena, han presentado los actos que se van a desarrollar con motivo del décimo aniversario de la repertura de Don Benito como bar de tapas. El ronqueo de atún de unos 150 kilos se llevará a cabo por miembros de la empresa algecireña Pescadería Antonio Martín en la Plaza de Armas a partir de las 9 y media del sábado y será de acceso libre para el público y el presentador será Roberto Collado. El propietario del bar de tapas, Don Benito, Rodrigo Isordi, ha señalado que además de las tapas habituales, han preparado una docena de tapas de atún a precios asequibles y habituales de su establecimiento. Así prepararán atún en adobo, atún macerado, tres sabores, atún en manteca, pinchos de atún, moruna de atún, atún en escabeche, tartar de atún, atún en tomate, atún en cebollado, atún a la plancha y atún con salmorejo. El propietario de Don Benito agradeció al Ayuntamiento de San Roque y a la Delegación de Turismo la colaboración que han tenido con Don Benito para este evento con el que van a celebrar su décimo aniversario. El evento consiste en un ronqueo en directo en la Plaza de Armas, será presentado por nuestro amigo Roberto Collado y también ese mismo día y a lo largo de la semana tendremos una degustación de tapas de atún a donde podremos probar unos siete o ocho platos de atún cocinado de distintas formas, unas más tradicionales y otras menos. Tendremos, por ejemplo, un atún encebollado, tendremos un tartar de atún, el atún nuestro en tres sabores, el atún con salmorejo... Vamos, hay varios platos que podrán degustar durante toda la semana de feria y a partir del sábado. Roberto Collado adelantó que su participación consistirá en amenizar con historias del atún y su pesca en la comarca el acto del ronqueo, así como explicar los trabajos que realizarán los profesionales encargados del mismo. Y yo básicamente lo que haré es ser el jefe de ceremonia, será Pedro el encargado de dar los distintos cortes al atún y hacer todos los preparativos. Él es el maestro, digamos, el que domina este arte de despiezar un atún vivo y escucharemos el ronqueo. Y yo mientras intentaré introducir un poco lo que consiste ese arte y explicar también cómo desoban los atunes, explicar un poco lo que es la almadraba, los diferentes tipos de atún que tenemos aquí por la zona, y para intentar hacerlo un poco más ameno mientras le está haciendo el despiece para que no quede aquello en silencio y un poco aburrido. Dolores Marchena ha querido agradecer a Rodri que haya contado con la Delegación de Turismo para poner en marcha el próximo sábado 5, a partir de las 9 y media de la noche, este San Roqueo, en el que van a poder presenciar en primera persona el ronqueo del atún desde un entorno emblemático como es la Plaza de Armas de San Roque. Marchena ha recordado que a Don Benito le avalan también numerosos y prestigiosos premios a nivel gastronómico, que ha ido recabando gracias al equipo que conforman y dirige Rodrigo y Sordi. Quiero agradecerle a Rodri, por supuesto, que haya contado con la Delegación de Turismo para poner en marcha el próximo sábado, día 5, a partir de las 21.30, pues ese San Ronqueo, ese ronqueo que vamos a poder presenciar en primera persona desde un entorno emblemático como es la Plaza de Armas de San Roque. Y me acompaña también en la presentación Roberto Collado, que sin duda será el que nos trasladará de forma más directa pues todo este espectáculo en el que se basa el arte del ronqueo del atún. Y se pone en marcha este evento, como decía anteriormente, para conmemorar y celebrar ese décimo aniversario de este establecimiento gastronómico que sin duda tiene el reconocimiento de sus clientes, de todos los sanroqueños y sanroqueñas, pero además le avalan también numerosos y prestigiosos premios a nivel gastronómico que ha ido recabando gracias al equipo que conforman y dirigido, por supuesto, por Rodri. Así que mi reconocimiento público, mi agradecimiento a ambos y, por supuesto, una imagen que se traslada con este ronqueo que sin duda va a ser uno de los grandes exponentes culinarios y que se traslada no solo el propio sábado, sino a lo largo de toda la semana con una degustación que sin duda va a convertir en el centro gastronómico de la comarca del campo de Gibraltar. Don Benito es un lugar con encanto ubicado en la Plaza de Armas. Mezcla la cocina tradicional andaluza con toques de cocina francesa, con una amplia variedad de platos para degustar en tapas, medias raciones y raciones, ubicado en el antiguo y mítico restaurante Don Benito. Cuenta con dos salones interiores, un patio con más de 300 años de historia, una terraza en la Plaza de Armas para todo el año y un salón con barra interior con acceso directo desde la calle. La carta se divide en entrantes, carnes, pescados montaditos y postres caseros. También cuentan con una gran variedad de vinos tintos blancos y rosados, así como licores y combinados nacionales y de importación.